Moscatel 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 Verde a cituna Tiene la piel Moscatel Verde en los ojos Como en la orel Frente a la playa de Sipiona Más cama blanca que un palomar Tengo una casa pa' tu presona Y una corona blanca de asal Moscatel, Moscatelita De azúcar, canela y miel Tus ojos niña bonitas Son dos subidas de moscatel Dos uvitas, dos uvitas, hay dos uvitas de moscatel, moscatel, verdad si tú nadie en la piel, moscatel, verde los ojos como el laurel, frente a la playa de Sipiona, blanca más blanca que un palomar, tengo una casa pa' tu persona y una corona blanca de azahar, moscatel, moscatelita, de azúcar, canela y miel, tus ojos niñas bonitas son dos uvitas de moscatel. Dos uvitas, dos uvitas, hay dos uvitas de moscatel.